¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar en la descripción van a encontrar mi Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar viendo una cartera conservadora que va a estar exenta de impuesto a las ganancias como así también para bienes personales. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el vídeo. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado. En este caso paso a comentarles que esta cartera surge de una asesoría con un cliente. Veo que les gustó todo este tema. Veo que no tienen ganas de pagar impuestos, ninguno. Así que vamos a darle por acá. Yo bien, todo bien por suerte. Espero que estén muy bien del otro lado. Ya me di cuenta por qué hace ruido porque acá tengo abajo la cosa para poner el teclado y cuando lo muevo lo satura el micrófono, perdonen, del otro lado. Bueno, ¿qué más? Los leí todos los comentarios, me ha gustado. Vi que les gusta el tema de que hagan un live set en vivo, música house, disco house. Así que algo vamos a hacer, algo divertido vamos a hacer. Otros me pidieron que vuelva a hacer los directos. Éramos cada vez menos en los directos. Y dije, bueno, tras hacer directos y tratar de traerles un poquito mejor contenido, más útil, creo que le va a ser de utilidad. Así que bueno, nada, acá estamos todos juntos en esta misa que espero que les sea de utilidad. Se viene el fresco, se viene complicada la cosa. Espero que estén utilizando las estufas bajo consumo. Que se viene todo el aumento de gasto, todo el aumento de luz. Se viene complicada la mano, pero bueno, nada. Espero que del otro lado también disfruten utilizar el aguinaldo, lo usen. Hay un lema que ya medio me tiene huevos los rotos, los huevos rotos. Que es el tema de que rompen todas las bolas con los gastos hormiga. De que no te podés comer una pizza. Y que la tenés que ahorrar. Que la pizza la tenés que hacer en tu casa. Y no te podés tomar el cafecito. Vos imaginate. Entiendo que estamos en una situación complicada. Estamos en un momento que es muy delicado. Que la guita no alcanza. Y lo sé. Pero no por eso te vas a castigar para no tomarte un café a la semana. Ahora, si te pedí todos los días café en Starbucks. Bueno, está bien. Sos un boludo, yo no te puedo decir nada. No, ya está. Pero... El hecho, por ejemplo, de un cafecito a la semana. Llega el viernes. Terminas cansadísimo la semana. Podrido de tu jefe. Quieres tirar toda la mierda. Te pedís un café. Te compras un cafecito a la mañana. Compratelo. Si te da el sueldo. ¿No? No te va a cambiar cuatro cafés al mes el mundo, la economía. Y si te cambia, no lo compres. Pero no pienses todo que tiene que ser una inversión. Porque si no, no disfrutás un carajo. Te lo dice alguien que vive de esto. A mí me sería más fácil que sigan promulgando la idea de que los gastos hormiga. De que si te ahorras los cuatro cafés a fin de año son tanto dinero. Y si lo invertís en el S&P y vas a tener tanto. No. Basta. O la otra es viva uno que decía. No. Porque una vez a la semana. Una familia promedio que no quiere cocinar. Se pide dos pizzas. Y si esas dos pizzas las es en tu casa. Te ahorras 20.000 pesos. Que salen dos grandes mozarelas. No sé. Bueno. ¿Cuánto están? ¿Dónde viven? No sé. ¿10.000 pesos de una grande mozarela? No sé. ¿Dónde viven? Pero bueno. Hay lugares que está eso. Ponele. No importa. Son 20.000 pesos. Que son 80.000 al mes. Y ese dinero te lo podés ahorrar. Y bueno. Si empezamos a ahorrar. También podés calcular el papel higiénico. Podés calcular las veces que metes las cosas en el lavarropa. Digamos. Vamos a empezar con esa locura hoy en día. Que se viene predicando. Les va a hacer mal a ustedes. ¿Sí? Se lo dice alguien que. Sí. Ya escuché que me suena el teléfono. Se lo dice alguien que. Padece. O sea. Tengo tan instalado el concepto. Yo vengo de una clase de familia baja media. Y tengo hábitos de clase baja media. Correspondientes. De no gastar en boludeces. De no disfrutar. Y yo no disfruto nada. No disfruto. Si hoy en día. La verdad que me está yendo mejor. Puedo vivir de esta profesión. Que es muy difícil. Poder vivir de esto. Si bien ahí. Están todos vendiendo cursos. Si están todos. Que son todo. Todo el mundo son asesores. Vendedores de seguros son asesores. Los martilleros son asesores. Ahora hay comunicadores sociales especialistas en finanzas. Bueno. Ya está. Ya está. Todo el mundo se metió a esto. Pero tratemos de. Si estás en contra de lo que decís obvio. Déjalo en los comentarios que está bueno. Si estás. Si. No estás de acuerdo con él. Si estás de acuerdo también. Pero no te prives. De un café que te hace bien. Que es el único gustito que te puedes dar en toda la semana. No te prives de una pizza. Que te puedes dar. Y te lo dice a alguien que lo padece. Porque yo no puedo comprarme nada. Porque no lo disfruto. Porque lo pienso como una inversión. Si. Aunque sea una boludez. Yo no puedo comprar nada. Pensándolo. Para disfrutarlo. Si no para que sea una inversión. Un uso. ¿Me entiendes? No me puedo. No, 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 no. Y lo vengo tratando. Lo vengo tratando. Vengo de una familia de carencia. De que siempre faltaron. Que faltaron cosas. Que se yo. Entonces, bueno. Me cuesta disfrutar. Y. Es algo que. Que lleva mucho tiempo. Pero bueno. Yo. Por más que lo diga. Voy a seguir predicando esto. Y. Y. Y también yo voy a seguir tratando. De trabajarlo. ¿No? Cerrada esta parte. Vamos a la parte del video. Que es lo que le importa. A todos. Están las temporalidades abajo. Bueno. En este caso. Surge la cartera. Una asesoría con un cliente. En el cual. Básicamente. Él. Tiene un dinero a invertir. Que no alcanza. Para el mínimo. No imponible. Bienes personales. Que superan. Los 100 millones de pesos. Al día de hoy. Pero. Quiero una cartera conservadora. Que. Este. Comparte. Renta fija. Y otra parte. Con renta variable. Entonces. Me pareció interesante. Traerle. Para su caso. Que quería capitalizarse. Para fin de año. Porque quería. Utilizar el dinero. Para fin de año. Capaz que quería cambiar el auto. Cuestiones similares. Dije. Bueno. Para ese caso. Vamos a armar una cartera con letras. Y. La que me parecía interesante. Era. La. S28. F5. Que vence el 28 de febrero. Que está con un 72% de tier. La. E31. E5. Con un 73. Andaba. Andaba con un 73. Ahora andan 102 de paridad. En su momento. Andaba por debajo de la paridad. Cuando se lo recomendé. Igual el 102. No cambia mucho. Y la S31 M5. Con un 71% de paridad. O 94. 71% de tier. 94% de paridad. Esta vez el 31 de marzo. Así que le cae escalonado. 31 de enero. 28 de febrero. 31 de marzo. Si. Me parece atractivo armar una cartera. Así. Con renta. Con renta. Fija. Letras capitalizables. Que no esté atado completamente. Al dólar. Que el dinero le esté trabajando. Que le esté ganando al plazo fijo. Así que. Hoy. En día. Me parecía interesante. Esos. Son bonos que están por encima de la curva. Salvo. El del 31. Que está prácticamente. Sobre la curva. Si. Fíjense que ahora se volvió a ajustar un poquito más la curva. Y me parece que. Más acorde las tasas. Que vienen manejándose. Al día de la fecha. Si. Después por otro lado. Esta cartera. Más o menos representa un 65 o 70 por ciento de su cartera. Repartido en partes iguales. Y después por otro lado. Una parte con CDRs. Pero con empresas con beta baja. La beta es la relación de la volatilidad de la acción respecto a el índice S&P. Si está debajo de un punto. Quiere decir que. Si el S&P se mueve el 1 por ciento para arriba. Este se va a mover 0,7 para arriba. Si. Si estuviera por encima de 1. La volatilidad es muchísimo más alta. Sí. Más alta que el índice. Así que. Vamos a ver empresas. Las empresas que me parecían interesantes eran 4. La primera es Coca-Cola. Coca-Cola pensaba para largo plazo. Él quería comprar CDRs para acumular a largo plazo. Entonces es una empresa sólida. Que tiene una beta del 0,59 de 3. Un 0,6. Es una empresa constante. Pero elija que en el largo plazo. Siempre te da rendimiento. No presenta volatilidades significativas. Recuperó precios pre pandemia. Sí. Así que me parece una buena oportunidad para poder aprovechar. Y tener a largo plazo. Él los quiere tener por lo menos unos 5 años. 6 años. Así que me parece ideal. Pepsi. Pepsi. Otra de las compañías que tienen una beta del 0,53. 3,1. Una beta muy baja. Sí. Esta tuvo una corrección muy grande recientemente. Sí. Lo cual me parece que es un buen momento para poder aprovechar. Vamos a ver el gráfico acá. Tuve una corrección después de una presentación muy importante de la compañía. Acá. Acá. Si vemos la empresa. Acá. Acá. Fíjense que había llegado a estar en los 194. Corrigió. En octubre a 159. Anda en 164 de nuevo. Así que me parece de nuevo interesante para poder meterlo en la cartera. Y las otras dos empresas que tenemos es Nike. Que después de la última corrección que tuvo me parece un buen momento para entrar. No gustó el balance que presentó la compañía. Es un buen momento para aprovechar. Tiene una beta del 1 de 1. O sea, movimiento similar al S&P. Es igual al de la acción. Y la última que me parece súper confío. Le queda de la mano con Coca-Cola siempre es McDonald's. McDonald's una de las empresas que no va a dar un gran rendimiento pero tampoco una gran volatilidad en la cartera. Con una beta del 0,7. Cuando uno arma carteras largoplacistas, conservadoras, una cartera conservadora no es tan importante la diversificación de una cartera como así también la beta. Si uno quiere armar una cartera con una tasa asegurada tiene que hacer una inmunización de cartera con bonos. En base a la duración modificada. Si les interesa entender un poco más de cómo inmunizar una cartera de inversión con duración modificada también puedo explicarles próximamente. Pero está volviendo a precios que llegó a tener en octubre. ¿Sí? De este año, del año pasado. Llegó a estar en los 2,96. Ahora está en los 2,50. Tiene un buen camino para volver a recuperar. Una empresa que busca volver a crecer y recuperar precios que tuvo para fin de año. Es una empresa que busca expandirse al sector del café. De combatir, digamos, a Starbucks. Tengo la nariz tapada. No puedo más. Así que, bueno, nada. Me parece súper atractivo. Esto, obviamente, un 35-30% de la cartera repartida en partes iguales. Así que, bueno, nada. Espero que haya sido útil a este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!